Mi gente, la cosa sí que está súper pero súper complicada A nivel mundial, este 2020 es el peor año en toda la historia que hemos visto Porque comenzamos el año con lo de la pandemia También vemos huelgas en todo Estados Unidos Y ahora llega Anonymous a amenazar al gobierno de los Estados Unidos Y en esta ocasión, como pueden ver en el título y también en la miniatura de este video Les vengo a traer el resumen del regreso de Anonymous No suelo hablar de este tipo de temas en el canal Pero muchos de ustedes me escribieron para que lo haga Y también es un tema que sí que está bien trending Así que no le cae mal al canal Vamos a comenzar Bueno gente, antes de comenzar con este video Debemos de saber qué es Anonymous Muchos de ustedes se están preguntando quién es Anonymous ¿Quién es esta persona? Y bueno, en primer lugar Anonymous no es una persona per se Sino que más bien es un conglomerado de varios grupos de hackers Los cuales tienen en común distintos ideales Como son la libertad de expresión, el acceso a la información, entre otros Si quieren tener una definición más exacta aquí debajo Les voy a dejar varios links con todas las fuentes también De toda la información que les voy a compartir en este video Pero pues bien gente, vamos a entrar en materia Y vamos a hablar sobre la aparición luego de mucho tiempo de Anonymous Y en sí, la reaparición de Anonymous recientemente se debe A la indignación en sí de los Estados Unidos a causa del fallecimiento de George Floyd El cual fue asesinado recientemente por un policía El cual le colocó la rodilla en el cuello y todo eso A causa de esto, varios estadounidenses hicieron manifestaciones en las calles Y hasta el día de hoy ustedes pueden ver el completo desorden que hay en este país No voy a abundar mucho en el tema, como les dije anteriormente Voy a dejar todos los links aquí debajo Porque si abundo mucho en el tema pueden que me tumben el video Pero ya hablando sobre lo que realmente nos interesa Que es la actividad de Anonymous Toda la información que ha revelado Primero vean este video en donde este da varias declaraciones Que son de mucho interés Como pudieron ver en este video Anonymous amenazó directamente al gobierno de los Estados Unidos Por todas las injusticias que se han estado realizando Entre la actividad que ha estado realizando este grupo de hackers Tenemos que organizaron un hacking a la página de Minneapolis Con un ataque de denegación de servicio Y dejaron un video en sus servidores Y luego se hizo público También estos derribaron el sitio web de la policía de Minneapolis Y expusieron correos y contraseñas de los oficiales También tenemos que estos hackearon la radio de la policía de Chicago Y colocaron la famosa canción del grupo de rap NWA The Police También estos dieron a conocer varios documentos Que tienen que ver con el presidente de los Estados Unidos Y también el fallecido empresario Jeffrey Epson El cual es acusado de una red de pedofilia Y también se dieron a conocer muchas informaciones Que son muy desagradables Que les voy a dejar en el primer comentario de este video Un tweet que tiene un hilo con mucha información Que de seguro a muchos de ustedes les va a interesar Pero en este video no lo vamos a tocar Ya que en esta ocasión vamos a concentrarnos en lo que es Anonymous Y también la actividad que este ha tenido También como pueden ver en pantalla Recientemente salió un video En donde Anonymous habla de la OMS O sea la Organización Mundial de la Salud Y estos detallan el mal manejo que ha tenido esta Para combatir la situación actual de la pandemia Como les dije anteriormente Aquí debajo va a estar el link de este video Para que vayan y lo vean completo Pero pues bien gente Ya resumiendo como pudieron ver Anonymous ha venido con todo en esta ocasión Y sí que la tiene bien difícil el gobierno de los Estados Unidos Ya que además de esta amenaza Están tomando acciones Me gustaría como siempre que ustedes dejen en los comentarios Sus opiniones sobre el regreso de Anonymous Y también recuerden dejar su like Y suscribirse en este canal Porque diariamente estamos compartiendo interesantes videos Sobre tecnología Así que nos vemos en una próxima Bueno la cosa sí que está súper súper complicada Ahora mismo a nivel mundial Como quiero que ya se acabe todo esto Y todo vuelva a la normalidad Pero bueno ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!